Hola jóvenes, bienvenidos a una pulimedia más, a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BSH, la lección expresiones algebraicas, la unidad de álgebra. Recuerden que estamos en un pequeño curso propedéutico con el fin de mejorar las competencias matemáticas para su vida universitaria. Mi nombre es Franklin Fugun, siempre es un gusto acompañarles y hoy analizaremos la clase número 4, ecuaciones con expresiones racionales y radicales. El objetivo es resolver ecuaciones con expresiones racionales y radicales. Los materiales son libros de texto, cuadernos y lápices para hacer los apuntes correspondientes. Iniciaremos con las ecuaciones racionales. Se llaman así a todas ecuaciones que contienen expresiones racionales, por ejemplo, aquellas que tienen una fracción. A eso nos referimos cuando hablamos de expresiones racionales. Un ejemplo muy muy común es el siguiente. Tenemos una fracción al miembro izquierdo de la igualdad y también otra fracción al miembro derecho de la igualdad. Tendríamos 2x más 1 en el numerador entre 4, esto va a ser igual a x entre 3. Esto es una expresión racional a la cual nosotros debemos darle una solución. Es decir, encontrar ese valor para la variable x. Podemos resolver estas ecuaciones usando diferentes técnicas para realizar operaciones con expresiones racionales y los procedimientos para resolver ecuaciones legálicas pues son un poco sencillos y vistos en años anteriores. Utilizaremos diferentes métodos a lo largo de este vídeo. Las ecuaciones racionales pueden ser útiles para representar situaciones de la vida cotidiana y para encontrar soluciones a problemas reales. En particular, son buenas para describir relaciones distancia, tiempo, velocidad y para modelar problemas que involucren más de una persona. Veamos el primer ejemplo, el ejemplo número 1. Encuentra el valor de x en la siguiente expresión racional. Y tenemos esta expresión justamente la plasmada en el ejemplo. 2x más 1 entre 4 va a ser igual a x entre 3. Lo primero que vamos a hacer es aplicar lo que son las propiedades de los razones y proporciones. ¿Qué implica esto? Que si nosotros tenemos a entre b va a ser igual a c entre d, nosotros vamos a multiplicar extremos con extremos. Esto va a ser igual a tener la multiplicación de este a con este d. Algunos docentes pues lo manejan de manera cruzado. A por d va a ser igual a c por b. Y justamente llamémosle a este término a, llamémosle a este término d, llamémosle a este término b y a este x que está solo le vamos a llamar el término c. Entonces aplicaríamos justamente lo que les acabo de mencionar. Tenemos 2x más 1 entre 4 igualado a x entre 3. Entonces nos quedaría a por d, 2x más 1 multiplicado por 3. Esto que tenemos por acá al miembro izquierdo. Y el miembro derecho b por c. ¿Quiénes son b? Es 4 multiplicado con x que es c. 4 por x. Aplicando lo que es propia distributiva nos quedaría 2x por 3 nos quedaría 6x. 2 por 3, 6, 6x. Y este 3 se multiplicaría con el 1. 3 por 1 va a ser 3. Y 4 por x pues obviamente nos queda 4x. Ahora, recuerden que en una ecuación pues sencilla debemos de expresar a un miembro los que tienen variable y al otro miembro solamente los que tienen número. En este caso vamos a trasladar este 4 al miembro izquierdo, al primer miembro y el positivo 3 va a pasar al miembro derecho. Entonces nos quedaría 6x menos 4x va a ser igual a menos 3. Recuerden que este menos 3 es producto de que se hizo una transposición de términos. Entonces 4x menos, perdón, 6x menos 4x nos va a quedar 2x igualado a menos 3. Y despejando para x, ese 2 va a pasar a dividir. Entonces nos quedaría que x es igual a negativo 3 medios. Y esta es la solución al ejercicio. Es decir, el valor de x que satisface dicha igualdad en esta expresión racional es negativo 3 medios. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Es un problemita siempre de ecuaciones racionales pero un poquito más de aplicación. Dice, la proyección del volumen de ventas de juegos, de juegos de vídeo, de vídeo están dados por la siguiente relación. S de p va a ser igual a 3000 entre 2p más q. Ojo, y aquí viene la declaración de variables, donde esa es la cantidad de dinero en dólares, es decir, que se obtiene luego de una venta cantidad de dinero en dólares por los juegos vendidos en miles. Esta es una palabra clave que ya lo voy a explicar porque en miles. P es el precio de un juego, es decir, este valor de p va a tener o va a simbolizar el precio solamente de un juguete o de un juego en dólares. Y q es una constante, una constante dentro de esta expresión racional. Si de acuerdo con la proyección se recolectaron 100 mil dólares, 100 mil dólares es un dato. 100 mil dólares, cuántos juegos se vendieron? Sabiendo que q es una constante y que vale 10. Este es también otro valor que nosotros debemos de manejar. Muy bien, entonces la solución nos quedaría de la siguiente manera. S de p va a ser igual a 3000 entre 2p más q. Ahora, fíjense bien. Este 2p, el valor de p es el que nosotros necesitamos despejar. Pero para eso debemos sustituir los valores que ya tenemos. S de p. S de p es la cantidad de dinero en dólares y por qué aparece 100 si aquí dice 100 mil. Bueno, les explico esta relación. Aquí dice que estas ventas van a estar expresados en miles. Entonces, ¿cuántos miles hay? Bueno, hay 100. Por eso se dice 100 mil. 100 miles es lo que hay. Entonces, por esta razón aquí no es 100 mil, sino que 100. Va a ser igual a 3000 entre 2p más 10. Pero ojo, este 2p pues es el valor que nos están solicitando. ¿Cuántos juegos se vendieron? Esta es nuestra incógnita. Aquí la voy a encerrar. Y el 10 es la constante que se nos dio en el ejercicio. Ahora, ¿qué procede? Bueno, vamos a aplicar algunas propiedades para poder resolver este valor de p. Lo primero que tenemos que pensar es que toda esta expresión en el denominador va a pasar aquí con el 100 a multiplicar. Y ese es el siguiente paso que va a suceder. 2p más 10 multiplicado por 100. Y esto va a ser igual a 3000, ¿verdad? Ahora aplicamos propiedad distributiva. 100 por 2p. ¿Cuánto va a ser? Bueno, 200p. Ahora, este 100 multiplicado por 10 va a ser 1000. Entonces, sería 200p más 1000 igualado a 3000. Ahora, este 1000 va a pasar al otro lado con su operación contraria, es decir, a restar. 200p va a ser igual a 3000 menos 1000, que ya sabemos que es 2000. Y a su vez, vamos a dividir entre 200 tanto el miembro derecho como el miembro izquierdo. Aquí se va a cancelar y nos va a quedar solamente el valor de p. Y 2000 entre 200 solamente nos va a quedar que p es igual a 10. Entonces, este p es la variable que nosotros andábamos buscando. ¿Y quién es p? Es la cantidad de juegos que se vendieron por recolectar 100.000 dólares. Entonces, la respuesta, recuerden que nos están haciendo una pregunta, ¿cuántos juegos se vendieron? Bueno, entonces, ¿cuántos juegos se vendieron? Bueno, se vendieron a 10 dólares porque p es el precio de juego en dólares. El juego tiene un valor de 10 dólares. Esa es nuestra respuesta. Muy bien, vamos a pasar ahora a una expresión racional. Fíjense bien que la expresión racional, pues, tiene la misma idea que una expresión racional. La radical es una ecuación, pero que tiene la peculiaridad que tiene una raíz dentro de nuestra ecuación, o un radical, si le quieren llamar de esa manera. Comentarles también que el ejercicio anterior está en la guía de preparación para la admisión a una universidad. Y también este está en esa guía que les comento. ¿Cuál es el valor de B que hace cierta la siguiente expresión? B raíz de B más 3 igualado a 9. Entonces, la solución nos quedaría de la siguiente manera. Raíz de B más 3 igualado a 9. Este 3, pues, va a pasar al otro lado. Recuerden que queremos dejar solo al valor de B. Entonces, nos va a quedar raíz de B va a ser igual a 9 menos 3. Pero sabemos que 9 menos 3 es 6. Y a su vez, lo que vamos a aplicar es elevarlo a ambos lados de la igualdad para poder cancelar esta raíz. Entonces, nos quedaría B igual a 6 al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? Es 36. Y con eso podemos decir de que el valor que hace cierta esa expresión es B igual a 36. Podemos realizar la comprobación también, si ustedes gustan, ya que es un poco corto este ejercicio. La comprobación era que raíz de 36. ¿Por qué 36? Porque es el valor de B. Más 3 debe ser igual a 9. Veamos. Raíz de 36, ¿cuánto es? Es una raíz exacta. Es 6. 6 más 3 va a ser igual a 9. Y 6 más 3, como les mencionaba, es 9. 9 igual a 9. Entonces, podemos verificar de que esta igualdad se cumple. Entonces, podemos darnos cuenta de que, en efecto, tenemos el ejercicio de manera correcta. Entonces, la respuesta, el valor que hace cierta dicha expresión debe ser obligatoriamente 36. Ese fue el valor que mostramos. Muy bien, veamos otra expresión racional, también un poco corta. Dice para qué valores de X se cumple la igualdad de la siguiente expresión. Entonces, tendríamos lo siguiente, la solución. 2 por raíz de X igual a 6. Este 2, pues nos está molestando por acá. Entonces, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, pero con su operación contraria. 2 por raíz de X está multiplicando. Entonces, evidentemente, va a pasar a dividir. Nos va a quedar raíz de X va a ser igual a 6 entre 2, que es igual a 3. Ahora, aplicamos lo que es la operación contraria al radical, que es potencia, elevarlo a la potencia 2, para que podamos cancelar y solamente nos quede el valor de X. Y este valor de X va a ser igual a 3 al cuadrado. ¿Qué 3 al cuadrado? Pues ya sabemos que es 9. Y también, en este, pues como es bastante sencillo, podemos comprobar. Vamos a poner comprobación. Y mencionamos de que el valor de X debe de ser obligatoriamente 9. Entonces, veamos si en efecto debe ser 9. 2 por raíz de 9 igual a 6. Debe cumplirse que sea 6. La raíz de 9, pues ya sabemos que es 3. Y esto va a ser igual a 6. 2 por 3 es 6 y se mantiene dicha igualdad. Si no se mantiene la igualdad, pues ahí sí tendríamos problemitas, porque no estaría, no hubiésemos encontrado el valor correcto. Pero en este caso sí, se mantiene la igualdad. Entonces, el valor que se cumple, que cumple la igualdad, es igual a 9. Si nosotros hubiésemos colocado otro valor, no cumple la igualdad. Entonces, no hay solución de esta ecuación radical. Entonces, el valor obligatoriamente debe ser 9. Y esa es la respuesta. Muy bien. Bien. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Hicimos algunas ecuaciones con expresiones radicales y nos vemos en un próximo video. Siempre les saluda, pues, Franklin Fugón, miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula. Un gusto y cuídense. Gracias. 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 Gracias.